Tanto me desquicias que estreno caricias en tu piel Como el niño que inaugura el mundo cada amanecer Y tu cuerpo es la ciudad que a mi me seduce Con los labios voy encendiendo hoy una a una sus luces Y tu consigues liberar y haces ensayar en mi la maravilla Igual me logras apagar, me empiezas a enredar como una pesadilla Y el universo empieza en un esquino de tu cuerpo Tanto me enloqueces y me reverdeces a la vez Yo no soy tu juez, demasiado débil con tu desnudez Y a tus labios la adicción ya no tiene cura La verdad que yo ya no sé qué hacer con esta locura Yo ya no sé qué hacer con esta locura Con esta locura Tanto me perturbas que giro en tus curvas al revés Voy dando otras pies para la resaca del día después Y en tus ojos hay más luz que cualquier estrella Y mi alma va naufragando ya Dentro de una botella Y en tus labios la adicción ya no tiene cura Yo ya no sé qué hacer con esta locura De la locura